Hola, Janeth, ¿cómo estás? Por favor, bienvenida. Muchas gracias. Vamos, vamos. Bloque uno, Janeth y Nostrosa. Hoy hemos querido hacer un programa especial con una de las periodistas más reconocidas que tiene la pantalla chica en nuestro país y que realmente sabe de política y sabe de democracia. Está con nosotros Janeth y Nostrosa, pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Aplaudan, señores. Eso, es gratis, es gratis, no le voy a cobrar los aplausos. ¿Cómo estás, Janeth? Bienvenida. Bien, bien, feliz, feliz de estar aquí contigo en esta que ha sido mi casa, que fue mi casa durante tanto tiempo. Siempre me da mucho gusto regresar. Lo lindo es decir que esta que puede seguir siendo mi casa, porque mira que me pasó lo mismo a mí. Son tiempos, ¿no? Pero uno nunca debe decir nunca, pero la verdad es que estoy súper cómoda y muy contenta explorando ese nuevo mundo digital. Me ha ido muy bien, así que a mí me encanta explorar nuevos caminos. Ya hablaremos de eso, pero quiero decirte que igual esta es tu casa y que sabes que aquí puedes venir cuando quieras. ¿Te has googleado? ¿Eres de las que se mete a internet para ver qué es lo que las redes dicen de ti? Sí, no mucho, pero sí. Vamos a googlearte, ¿te parece? Arranquemos entonces. Vamos a poner Janeth Dinostrosa, en donde lo primero que sale es el Twitter. Podemos entrar al Twitter de Janeth, encontramos tu cuenta muy, pero muy solicitada. Tienes una linda descripción, dice, el periodismo es solo para los valientes que se atreven a decir la verdad. Hay que investigar y cuestionar al poder, no hacerle propaganda. El periodismo es investigación, el resto son relaciones públicas. Pones este tuit fijado. Está fijado, sí. ¿Por qué? Bueno, es una manera de defenderse de las fake news y de las malas interpretaciones. Yo siempre digo que Twitter es la selva de las redes sociales. Sí, pues ahí es donde vivo, estoy cómoda, me encanta el Twitter, pero pasan estas cosas. Entonces se me ve ahí, disque tomándome una foto en medio de la tragedia de la Gasca y no estaba tomándome una foto, estaba haciendo un video justamente de ese vehículo que está atrás mío y me estaba preguntando que a quién pertenecerá. Y bueno, después de que hago ese video, inmediatamente aparece el dueño del vehículo y el dueño del vehículo era un policía. Un policía de los que estaba justamente trabajando en rescate de víctimas en ese momento y que pertenecía al UPC de la Gasca. Y fue, digamos, era en ese momento un actor doble, ¿no? Era un actor porque era un rescatista de víctimas, pero al mismo tiempo fue una víctima. Sí, entonces era una linda historia. Mira que a lo largo de tantos años de hacer periodismo, lo más lindo es poder tener esa vena, ese olfato para descubrir lindas historias. Historias. Eres de esas de cuando tienes el olfato agarrar y sobre todo hoy que con el teléfono y con 500 y pico mil seguidores. Exacto, con este nuevo mundo digital que es tan fácil. Yo vengo de la generación que ayudaba a nuestros amigos camarógrafos, colegas, compañeros camarógrafos aquí en este canal a ir a las tragedias como esa, cargando una casetera gigante que pesaba toneladas, un trípode que pesaba también 10 toneladas más, una cámara gigante. Y si tenía que salir en vivo, el fly away, o sea, el fly away viene después. Eso era la cargando el cassette gigante. Yo vengo de la prehistoria del periodismo y he visto toda esta evolución, pero ahora tener esto lindo, que uno coge el celular y uno puede hacer una gran cobertura. Ese día creo que hicimos un muy buen trabajo con mi equipo. Y yo soy una reportera, a mí me encanta la reportería y es donde me siento como pez en el agua. ¿Cuándo descubriste que quería ser periodista? ¿Qué quería que esto de contar historias era algo tuyo? Desde que tengo uso de razón, me sentaba con mi papá a ver los noticieros. ¿Este es tu papá? No, ese es mi abuela y mi abuelo. Al abuelo no lo conocí. A mi abuela me encanta porque ella siempre estaba sonriente, a pesar de que su vida fue muy dura, muy complicada, con muchas limitaciones, con muchos hijos y con esa necesidad de trabajar y salir adelante. Siempre tenía esa linda sonrisa. Tenía una risa tan contagiosa y tengo una familia que tiene una vena periodística muy grande. Todos los de Espinosa y Los Monteros, de mi madre, todos los de Espinosa y Los Monteros son primos hermanos de mi mamá. Y fueron mis grandes, digamos, guías. Ese poder seguir su camino fue una meta. Increíble. ¿Este es tu mami y este es tu papi? Ese es mi mami y mi papi, sí, ese soy yo. Esto lo subiste en tu cuenta de Instagram, que es janetti-nostrosa-ok. Cuenta verificada, además, para evitar cualquier despiste que tenga algún seguidor. Y háblame un poquito de ellos. Mi padre era 35 años mayor que mi mamá y se ve una foto de mi mami muy joven, muy linda. Y pues siempre una mamá muy de casa, muy entregada de ella. He aprendido mucho la resiliencia, la paciencia, el amor incondicional, que ha sido muy bonito. Y de mi padre, el carácter. Mi padre era un hombre de mucho carácter, muy honesto, muy trabajador. De él aprendí que las cosas se las tiene que ganar uno mismo. ¿Es cierto que tu papi quería que seas abogada? Sí, mi papá quería que sea abogada. ¿Y qué pasó cuando le dijiste, no, quiero ser periodista? Bueno, fue un shock para él porque en ese entonces mi papá siempre muy sobreprotector, muy machista. Ya te digo, 35 años mayor que mi mamá a sus 50 y pico de años, que no son los mismos 50 y pico años de hoy. Evidentemente él veía a las mujeres de otra manera y esta era una carrera de hombres y le dio miedo. Y él me veía mucho mejor siendo abogada. Creo que me hubiera ido bien si le hubiera hecho caso, pero no es lo mismo que te vaya bien a ser feliz. Y yo soy muy feliz haciendo esto. Linda frase, me gusta mucho. Él es Javier Inostroza. ¿Qué significa para ti este caballero? Es mi hermano menor, mi hermanito, siempre muy presente en mi vida, en mi mente. Se fue hace muchos años a vivir a Estados Unidos, justamente en la crisis bancaria. Se fue a trabajar y estudiar y se quedó, no volvió más. Esos encuentros que tenemos una vez al año que son para mí muy, muy importantes, sagrados, innegociables. ¿Cómo se da justamente, tú le dices a tu papá y le cuentas seguramente a tu familia más cercana, quiero ser periodista, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? Sí, primero convencerlos de que lo podía hacer. Y te digo, oílo, 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 oílo. Sí, porque yo era una niña muy tímida. Y este es un mundo muy hostil, y era un mundo de hombres. Y claro, todos dijeron, pero ¿cómo vas a ser periodista? O sea, ¿cómo vas a coger un micrófono y salir a entrevistar a la gente si a duras penas hablas en las reuniones familiares? Y una vez le hice una entrevista a Francisco Huerta. Pancho Huerta. Pancho Huerta. Y sobre un tema político, que alguna de las miles de crisis que hemos vivido, y claro, me paré, le hice tres preguntas, y todo esto, con eso construí mi nota periodística, y yo le vi en los ojos a mi papá que dijo, me puedo morir en paz. Ella está en el lugar correcto y le va a ir bien en la vida. Claro, como que te dijo, te levantó el pulgar. O como hemos dicho mucho, dicen, te dio la bendición y te dijo, este es el camino. Después decides irte a Colombia. Sí. ¿Qué es lo que te lleva a tomar la decisión de ir a Colombia? ¡Qué rizos las imágenes! Esto lo pueden encontrar en YouTube. Colombia 12 y 30. Ese es un noticiero que yo le presentaba al mediodía. Y bueno, la ida a Colombia fue maravillosa porque a mí me encanta empezar de nuevo. Me encanta romper los esquemas y me encanta salir de la zona de confort. Y ese fue un reto que no podía dejar de aceptar. Me fui una vez a Colombia a hacer una cobertura y me quedé. Y viví muy feliz allá. Ocho años de aprendizaje. Y creo que ninguna universidad me enseñó lo que yo aprendí en el campo de batalla en Colombia. Pero en esa época la radiodifusión y sobre todo el periodismo de investigación colombiano era más agudo. Claro, era una competencia brutal, pero muy sana. Y aprendí muchísimo de mis compañeros que eran muy audaces, muy avesados. Y aprendí a no tener miedo a valorar mucho el trabajo de un periodista y la responsabilidad. La responsabilidad que uno tiene en prepararse uno y aprender y ser responsable frente a lo que implica tener un micrófono enfrente. ¿De qué año estuviste en Colombia? Del 93 al 2001. O sea, ¿te tocó el post Pablo Escobar? Justo llegué en el post Pablo Escobar y viví toda la época del cartel de Cali, la guerrilla de las FARC y los paramilitares. ¿Por qué decides volver a Ecuador? Es un país espectacular. Bogotá me encanta. Yo soy muy citadina. A mí me gusta la ciudad grande, con movimiento, con tráfico, con inseguridad, con todo lo que ustedes quieran. Con todo lo que implica vivir en una ciudad grande. Con la impersonalidad, con la soledad también. Pero yo vivía con mi hija. ¿Cuántos años tenía tu hija? Mi hija me la llevé de año y medio. Año y medio. Y prácticamente creció allá. Esa es Paula ahí en la pantalla. Mira, esto lo subiste también en tu cuenta. Encontré estas fotos de mi hija cuando era una bebé y se parecía mucho a mí. Entonces, ¿decides ya, Paula, de nueve años prácticamente? Prácticamente, de nueve años ya decidimos regresar. Una rolita te trajiste. Sí, sí. Y pasaba muy sola. Un día, como anécdota, les cuento que me fui a trabajar. A mi felicidad, que era irme a trabajar. Y regresé temprano por algo a mi casa. Y cuando, bueno, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está Paula? Paula, Paula. Y estaba metida debajo de la cama. Triste por alguna razón, no la recuerdo, pero me impactó mucho eso. Porque no estaba ahí. Yo no estaba ahí y ella, ese era su refugio, meterse debajo de la cama. Y ahí, pues, no sé, pasar sus problemas, su soledad, no sé. Me dolió mucho, me golpeó mucho y dije, tengo que regresar. Cuando regresé a ver el cuarto de ella, tenía patines, tenía bicicleta, tenía patineta, tenía todo lo que te puedas imaginar. Todo le había dado. Pero no había estrenado nada. Los patines estaban flamantes, la patineta estaba flamante, la bicicleta no sabía montar, estaba flamante porque allá no había cómo salir a la calle, donde yo me crié. Yo me crié en la calle, en el barrio, en la calle. Entonces, yo dije, no, tengo que regresar porque ella merece también tener la misma niñez que tuve yo. La verdad que es duro, ¿no? Sobre todo porque ahí hablando entre periodistas, uno puede recapitular y se replantea un montón de cosas. Porque es una profesión en donde no hay fechas, no hay cumpleaños, ni día de la madre o día del padre. Si te toca trabajar, tienes que ir al campo de batalla y la familia le toca esperar. Así es. Esta es Paulita. Un día de la madre, me parece que es esa foto. Mira lo linda que está, lo grande que está. ¿Qué hace Paul ahora? Paul es economista, sí, Paul es economista. Mira esta foto. Trabajó en un banco y ahora está trabajando más independiente. Es una enamorada, viciosa, total entregada al ejercicio. Y tiene un proyecto en ese sentido que me gusta mucho y que creo que le va a ir muy bien. Bueno, saludos a Paul, la mejor de la suerte. Es mi lindísima foto, esta también que la encuentran en las redes, en la portada de revista Hola. Y esto también que lo subiste. El último día de la madre, sí, con ella. Exactamente. El 8 de mayo, una linda sesión de fotos en donde compartes con tu hija y también le dedicas algunas palabras en un post muy lindo a Joaquín y Juan Martín. ¿Qué sacó de ti, Paula? Que veo este otro posteo del año pasado. Paula es igual de fuerte que yo y a veces creo que es más fuerte. Y eso me gusta y me da mucha tranquilidad. Es una mujer también que valora mucho el trabajo, la independencia, pero al mismo tiempo los valores, la entrega a su familia y a su entorno. Tiene un novio maravilloso, espectacular, que le agradezco mucho a Dios que le bendiga. Ha tenido unas relaciones muy bonitas. Nos hemos enamorado más de ellos que ella, creo. Bueno, a Paula hay que agradecerle que Yanet y nosotros hayan vuelto al Ecuador y que se haya sumado el staff desde la Amazonas para hacer programas como este. Vamos a escuchar un ratito. Es hora de modernizar el periodismo, de traer gente nueva, de tener un estilo propio, de darle una nueva alternativa a la gente para que esté bien informada de una forma agradable, precisa y certera. Una mística que se reafirma en la emisión de las 19 horas 45. Es Jorge Ortiz, ahí estaba Jorge. Cuando vuelves a Ecuador, dice, bueno, ocho años, vamos a ver cómo está el periodismo y la televisión en el Ecuador y con qué te encuentras entre la Amazonas. Sí, bueno, con muchas oportunidades de hacer grandes cosas, con la posibilidad de presentar un noticiero estelar al lado del gran Jorge Ortiz, de hacer investigación. Esa es Landes. Este es el caso de Landes. En una investigación que, wow, sí, que causó problemas. Luego de eso le hice, no sé si antes o después le hice una entrevista a Maguat, que fue durísima, durísima, durísima. Cuando regresé, porque yo todavía, todavía sentía, había mucho dolor de la caída de los bancos. A lo mejor, ¿crees que te metiste tan agudamente en el tema bancario por lo que te tocó vivir en casa? Y que tu hermanito se tenga que ir a lo mejor a buscar. Más bien, nosotros salimos bien de la crisis, digamos. O sea, había gente que realmente lo perdió todo, perdió hasta la vida en esa crisis. El papá de un amigo mío murió. Yo siempre veo, trato de ver, trato de aplicar esto, de tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. En medio de todo lo que sufrió tanta gente, nosotros tuvimos esta oportunidad de enviarle a mi hermano a los Estados Unidos. Yo vivía en Colombia en esa época y atreverme a decir qué bancos abusaron de los recursos públicos en ese entonces y qué otros fueron víctimas de la política que también hubo en ese momento. Entonces, fue interesante. Muy interesante. Y cuando volvamos, entramos a una parte también muy interesante de la carrera de Janet Inostrosa y es cuando empieza a transformarse en la voz que algunos no quieren escuchar. Y los incidentes, confrontamientos, etcétera, etcétera, lo vamos a revisar con Janet en el próximo bloque. Continuamos en el Buscador en Red con Janet Inostrosa y la verdad que es increíble la cantidad de mensajes que recibimos, sobre todo porque hemos transitado como ciudadanos, otros como compañeros o colegas, esta carrera, sobre todo en estos últimos años, en donde yo decía, Janet, antes de ir a la pausa, que a medida que fuiste ganando el espacio que merecidamente tienes y tu voz empezó a tener el peso periodístico que tenía, obviamente había mucha gente que tal vez no quería escuchar, no quería escuchar lo que decías. ¿Fueron los programas de investigación los que te dieron este peso? Cuando empezaste a lo mejor no solamente a ser una presentadora o reportera de noticieros, sino en liderar espacios como 30 Minutos Plus. Sí, yo creo que 30 Minutos Plus fue un espacio que empezó siendo muy político y que después le dio un giro para empezar a hablar de lo que a la gente realmente le interesa saber, como la salud, como los problemas que hay en la familia, en el barrio. Creo que lo normal es que haya gente a la que le gusta y a la gente que no le gusta, eso lo entendí. Y es parte de esta dinámica de poder incluso crecer a título personal. Cuando tú escuchas, ¿por qué alguien no está de acuerdo contigo o por qué alguien piensa diferente? Quizás uno de esos profesores dentro de esa escuela que dices fue este señor que vamos a escuchar a continuación. Presidente Correa, una pregunta. Presidente Correa, ¿usted sabía que desde el 96 hasta acá ha habido 17 secuestrados ecuatorianos en Colombia? Presidente Correa, una preguntita, señor. Presidente, ¿qué tenemos ese dato? ¿Qué tenemos ese dato? No sea malcriada, déjame pasar, por favor. Háganlo un lado, se perdonó. No sea malcriada, háganla a un lado, por favor. ¿Este fue el primer round oficialmente con Correa? Primero, sí, yo solamente lo entrevisté una vez en campaña electoral y esta vez. ¿Qué tal te cayó? Dime la verdad. No me cayó bien. No te cayó bien. Yo no voté por él, yo sí puedo decir, a mí no me culpen ni me responsabilicen de nada. Alvarito, aquí tienes una... Nunca voté por él, tampoco voté por Álvaro. Ah, ok, votó nulo, Yanel, ese día. Y me dolió y me costó, porque yo soy una persona que piensa que tienes que tomar una elección. Te escuché en alguna oportunidad decir que ni siquiera a Correa le hubiese deseado un derrocamiento. Claro, porque hemos derrocado siete presidentes y ¿en qué hemos mejorado? En absolutamente nada. El pueblo es más pobre, las oportunidades son cada día menores. Es decir, no hemos aprendido que en cada votada de presidente no ha pasado nada mejor desde tu visión, desde tu lugar de la oposición, que es un lugar vital, importante para que la democracia funcione. Si todos estamos de acuerdo, es peligroso esto de todos estar de acuerdo. Entonces, pero no, lo que quieren es gobernar desde un lugar en donde no recibiste el favor o el voto popular. Quiero que nos metamos en tu cuenta de Instagram, que la verdad que es bastante menos conflictiva que meternos a Twitter. Y es una linda cuenta, tienes 84 mil seguidores, tienes obviamente ahí tus publicaciones destacadas, que veo también. ¿Esto lo manejas tú o alguien te ayuda? No, yo. ¿Todo tú? Yo manejo todas mis redes. O sea, eres bien digital, te veo. Sí. Chévere. Y quiero irnos a tu primera publicación del 29 de junio del 2020. Escuchémoslo. Y mi cuenta había sido hackeada. El mail cambiado, las claves cambiadas y ya no tenía acceso al contenido que yo con tanto cariño y con tanto esfuerzo, con tanta dedicación había hecho crecer día a día. Y bueno, pues empecé a ver qué se podía hacer. ¿Cuánto material perdiste? Todo, perdí todo mi material. ¿Cuántos años más o menos? No, no, mi cuenta no era muy antigua. Sí me costó trabajo entrar en Instagram y entender cómo es la dinámica, cómo funciona. A mí también, me costó muchísimo. Es que, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho compartir cosas personales. Me da mucha vergüenza tomarme fotos, aunque he tratado de superar en lo que más puedo. Háblame un poquito de este posteo que subiste, nada más y nada menos que en San Valentín, en el San Valentín del año pasado, en donde hablas de tu esposo. ¿Quién es él y cómo es él, diría José Luis Perales? Bueno, Juanfer es mi compañero de vida, es mi gran amigo, mi gran consejero, que me tiene una paciencia increíble. Hemos desarrollado una relación de muchísima confianza y él sabe que yo soy una mujer que tiene unas alas gigantes y que le encanta salir a volar, ¿sí? Porque siempre voy a regresar, pero necesito salir a explorar el mundo, necesito saber que yo lo puedo hacer. Hay un episodio interesante en tu vida, digo profesional porque lo hiciste público, pero también seguramente personal porque lo tienes que haber sufrido casa adentro. Y es el momento en que te amenazan, te amenazan por el caso Kofiek. Bueno, esas fueron las primeras. Ahí me desayuné que en el mundo real sí amenazan y me tuve que retirar e irme un tiempo del país y del canal. Y me dolió en el alma, no te imaginas, o sea, realmente me golpeó en lo personal. Primero porque tuve que dejar mi trabajo y después que sentí que en este mundo los malos ganan. Y me dolió, me dolió y ahí sí se me encendió la vena esta de defender la libertad de expresión y de prensa. Pero estas amenazas, ¿cómo se dan? ¿Te dejan una nota? ¿Te dan información sensible de tu familia o de tu círculo cercano? A ver, de distintas maneras. Esa de Kofiek fue una llamada y no fue una llamada a mí, fue una llamada a un familiar que sabían. O sea, la persona que usó esta información sabía y me conocía bien y dio la información de a quién llamar. ¿Por qué no llamaron a mi esposo? ¿No llamaron a mi mamá? No, sabían exactamente a quién tienen que llamar porque tenían información privilegiada, por decirlo así. Y sabían que si movían esa, si movían esa, digamos, si estresaban a esa persona, esa persona sí me iba a pedir que me calle y que me vaya, que me salga del canal. Porque eso es lo que querían, que salga del canal, que deje el noticiero y que deje de fregar. ¿Alguien tomó esa posta? Y así sucedió. ¿De lo que estabas investigando tú? Sí, estábamos trabajando con Fausto Yepes y Fausto siguió con la investigación, pero ese tercer, ese cuarto capítulo de esa investigación nunca salió. Ya nunca puso al aire. ¿Y qué tenía ese cuarto capítulo? Lo que después todo el mundo supo y conoció, que era Pedro Delgado, primo del presidente Correa, el que estaba detrás de ese caso de corrupción de COFIEC, que no tenía título profesional, que no era economista, como él decía, etcétera, etcétera. Y eso no salió al aire. Ese también se tuvo que ir del país, ¿no? Claro, claro. Pero ese no volvió. Ese también se tuvo que ir del país y ahora parece que le va a tocar volver, pero deportado. Quiero hacerte una dinámica que realmente nosotros acá la proponemos y también metiéndonos en las redes y es presentarte ciertas fotos de personajes en los cuales, por una u otra razón, en tus redes sociales has manifestado algún tipo o de simpatía o de relación profesional o de conflicto, para que tú me los definas lo más breve posible. No te voy a pedir una palabra, pero obviamente una definición breve. Sí, con una palabra siempre es complicada. Así es. Empezamos por Yamit Aman, periodista y presentador colombiano. Un maestro, pero con un carácter de terror, pero un maestro de verdad. Con una gran oportunidad. Él me llevó a Colombia. ¿Éste fue tu primer jefe en Colombia? Sí, sí, sí. Él fue el que me echó el ojo y me llevó. ¿Vive todavía Yamit? Sí, sí, vive y sigue siendo un hombre muy poderoso en el campo del periodismo, con un olfato por la noticia impresionante, con unos contactos. 50 años en el periodismo, por lo menos. Él ya debe estar en sus 80. Por eso te digo. Un hombre muy lúcido, lo he visto. Muy bien. Vamos a la siguiente foto, y es la foto de Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado, ese fue mi lanzamiento ya al periodismo de verdad, verdad. Ahí realmente me probé y me fogué, porque cuando asesinaron a este político colombiano, yo hice una transmisión en vivo para el noticiero del mediodía. Y era la primera vez que me iba a lanzar a hacer algo tan sensible, tan delicado y largo, por, digamos, los 40 minutos o 30 minutos completos del noticiero. Hicimos una transmisión en vivo, porque ocurrió apenas un par de horas antes del noticiero, ocurrió este crimen afuera de una universidad. Entonces, por eso esta tragedia significa muchísimo en mi carrera. Claro, fue como ir a... Me gradué. Eso te iba a decir. Me gradué de salidas en vivo, que es algo complicado. Una tristeza, porque es una de las tantas muertes que ha manchado la narcopolítica, puedo decir, de Colombia en ese momento. Sí, 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 la narcopolítica, correcto. Vamos a la siguiente foto. Rafael Vicente Correa Delgado. No tengo ni palabras, o sea, no me sale nada. Pero creo que es el lado oscuro de la política. Yo creo que esta es una parte de la historia que se representa en esta imagen que, lamentablemente, no tenemos que olvidar. No podemos olvidar, porque hay que aprender de todo lo que sucedió en esta época oscura, oscura para el periodismo, oscura para la libertad, oscura para los derechos humanos, para tantas cosas, que pudo haberlo hecho tan bien. Pintaba bien la cosa, ¿no? Pues para algunos sí. A mí, como te digo, no me cayó desde el principio, pero no podía decir que lo iba a hacer mal. Había mucha gente que defendía mucho sus ideas, sus propuestas, sus políticas y creo que tuvo la gran oportunidad de transformar este país y no. Se la agarró por liberar y sus traumas y sus visiones personalistas, sus intereses personales y decidió hacerse el ciego frente a muchas cosas contra las que tenía que luchar, prometió luchar. Es otro de los tantos que ofreció algo en campaña y en la práctica no cumplió. Vamos a la siguiente foto. Pepe Serrano, José Serrano. Qué miedo. El terror empacado en pequeño. Un tipo tenebroso, realmente también con una historia que todavía hay que contarla. Todavía hay que contar esta historia. Sí, pero a la gente le tiene mucho miedo. Pero yo, ¿es mi memoria la que falla o José Serrano en algún momento en los cuales a ti te amenazaban se ofreció u ofreció la ayuda para protegerte? O sea, me tocó aceptarle la ayuda para protegerme porque yo dije capaz que después me mandan a matar y dicen que me mataron porque no acepté la ayuda de José Serrano. Y eso fue después del sobrebomba, que realmente me impactó y me sorprendió el alcance de la amenaza. Y sabes que al mismo tiempo el peso de una voz, el peso de una voz. A veces uno no es capaz de reconocer el peso que puede tener tu voz. Y creo que muchos periodistas no se dan cuenta de eso y por eso a veces se callan. Y eso no puede ser. Tienes que estar súper consciente del peso que puede tener la voz de una persona. Y si hablamos de peso de voz, yo creo que es probablemente una de las voces que más repercuten en Estados Unidos y en el mundo. Oprah Winfrey. Esta es una de las mujeres que más admiro. ¿Y por qué? Porque lleva a la práctica una filosofía o una teoría que yo repito mucho. Y bueno, no es una teoría, es algo que yo también practiqué en mi historia, en mi propia historia. Pero cuando uno quiere algo, uno tiene que luchar, tiene que derrumbar barreras, tiene que mirar la meta y llegar allá. Y esta es una mujer que vivió una historia muy dura, pero finalmente cumplió su sueño. Y sus sueños era ser periodista. Y no solamente llegó a ser periodista, llegó a ser la mujer más influyente de los Estados Unidos y la mujer afro más influyente del mundo. Increíble. Es una de las mujeres más poderosas del mundo. Y algunos hasta dicen que puede ser algún día esta presidenta de Estados Unidos. Si quisiera, sí, yo espero que no. Uno ocupa un lugar en el mundo. Y cuando tú llegas ahí y logras inspirar a tanta gente, tienes que entender que ese es tu lugar. Ese es el lugar. Vamos a la siguiente foto. Otra mujer, en este caso, metida en la política. Cintia Viteri. Yo siempre he admirado muchísimo a Cintia Viteri. Siempre. Porque siempre fue una política que destacó. En un mundo en donde no hay espacio para las mujeres políticas, en donde se toma a las mujeres como simplemente nombres para rellenar listas, y ella siempre se ganó su lugar. Y hoy verla como la veo, tan rebelde y tan auténtica, tan ella, por fin ella, me vuelve loca. Me inspira muchísimo. Porque me anima a derrumbar muchas barreras que como mujeres todas tenemos. Miedo. Miedo a mostrarte como realmente eres. Miedo a aceptar como eres. Sí, yo he vivido mucho eso. Sí, todo el mundo me dice, ay, que qué brava, que no sé qué, que no sé cuánto. Y uno como que se acoquina así, ¿no? Y uno dice, es que no es que soy brava, es que soy un poquito. Hay cosas que me enervan un montón y tengo que expresarlo. Y mucho tiempo me reprimí para no generar ese tipo de comentarios. Después dije, no. Uno es como es. Y pues hay muchísima gente que aún no aprende a verlo por ese lado, por el lado de la luz. Y hay gente que pues prefiere verlo por el lado oscuro y así es esta vida. Y yo creo que ella está viviendo ese momento, en este momento esa realidad. Vamos a la siguiente foto en donde no creo que vayas a ser tan generosa con las palabras, porque es el señor Leonidas Issa. Yo soy muy amiga y muy defensora de la democracia. Y en la democracia todos tenemos derechos. Creo que tenemos que reconocer y tenemos que poner sobre la mesa las razones de esta violencia, esta intransigencia que nos muestra hoy un líder como Leonidas Issa, que escribe un libro en donde está ahí escrita toda esa historia de rabia, de discriminación, de injusticia. Es decir, él es justamente esa encarnación de toda la injusticia que ha vivido un sector que por años, por siglos, ha sido excluida de las grandes decisiones de nuestro país. Cuando tú quieres imponer tu pensamiento, imponer tu realidad, la mayoría pierde. Y sobre todo perdemos esa gran oportunidad de tener un líder nato, a quien todos podríamos seguir, al lado de quien todos podríamos transitar. ¿En busca de qué? De justicia para un sector que realmente ha sido limitado, injustamente marginado. La última foto es precisamente de quien está en la otra vereda, el presidente de la República, Guillermo Lazo. Admiro su perseverancia. Lo conozco poco, más allá de la relación entre un periodista y un político. ¿Lo entrevistaste alguna vez? Lo he entrevistado varias veces. Me parece que es una persona que, como te digo, es perseverante y eso hay que admirarlo en una persona. Ahora, ojalá esa perseverancia ahora se vislumbre, se imponga ante la necesidad de derrumbar un poco de barreras que él mismo se ha puesto que realmente afectan a nuestro país y que él tiene una oportunidad de resolver. Yo sé que lo puede hacer. Por eso espero que comprenda que desde el periodismo, que es desde el lugar en donde yo estoy y muchos otros estamos, tenemos que poner el dedo en la llaga. Ese es nuestro trabajo, poner el dedo en la llaga, ¿sí? Para justamente iluminar, digamos, ponerle la luz en el camino que consideramos que debe seguir, que es el de la justicia social. Fantástica, fantástica definición. Vamos a hacer una pausa cuando volvamos en el próximo bloque para seguir hablando un poquitito de política. Vamos a preguntarle a Janet, ¿qué es lo que pasó el día en el cual uno de sus hijos agarró su cuenta de Twitter? Ya venimos con más aquí en El Buscador en Red. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo es el momento de soltar? ¿Y si pudieras verme? Para seguir. Continuamos con El Buscador en Red aquí con Janet y Nostrosa. La verdad que es un programa fantástico. Nos podríamos quedar horas seguramente hablando de esto que tanto nos debería importar muchísimo más a todos los jóvenes, ¿no? Digo yo, porque no sé si te da la percepción o si coincides con mi percepción que como que a los jóvenes les importa poco lo que está pasando en el quehacer político. Eso es lo que uno cree. Uno no puede estar más equivocado. Y a mí mis hijos me dan lecciones de vida todos los días. ¿No te imaginas las discusiones que he tenido porque están en el Internet y en el YouTube todo el tiempo? Y cuando voy le digo, pierdes el tiempo, estando ahí todo el día, haz algo más productivo, sal a jugar fútbol o aprende, léete un libro. Y realmente están aprendiendo un montón de cosas y muchas cosas me han enseñado. Y le digo, ¿y dónde aprendiste eso? En YouTube. En YouTube. Vamos a ver que justamente uno de tus hijos te metió una anécdota tremenda. El Joaquín, primero conocerlos un poquito. Esto es un posteo que subiste el 20 de junio en donde están Joaquín y Juan Martín. Que me decías hace un rato, son completamente distintos, ¿no? Sí, son súper distintos. ¿Si lo podrías definir a Joaquín en una palabra? Joaquín es un mundo por descubrir. Ok, mira. Todos los días. Es un misterio. Un misterio. ¿Y Juan Martín? Juan Martín, en cambio, es un libro abierto. Él es un libro abierto. Súper chévere. Miren lo que pasó con Joaquín y así es como saltó a la fama de los medios de comunicación. Voy a contar una infidencia y algo que ocurrió y la verdad aquí lo voy a develar. Yo un día estaba en una cena con mi esposo. Me empieza a entrar una llamada insistente de uno de los directivos del caso. Entonces voy a contestar y contesté. Y me dice, en su estilo, ¿no? De mi jefe me dice, espero que estés borracha o que te hayan hackeado tu cuenta de Twitter. Porque lo que estás tuiteando es inaceptable. Nos vamos a meter en un lío tremendo. Mira qué es lo que está pasando. Yo ni estoy borracha, ni estoy... No sé si está hackeada mi cuenta, pero déjame ver. Entonces cuando yo miré, había mi cuenta, tenía como dos o tres mensajes con insultos hacia Correa. Diciendo, deja de molestarnos, en otras palabras, ¿sí? Sí, exacto. Deja de molestarnos, eres insoportable. Y unos muñequitos, un muñequito de más, de más gracioso. Es súper empatía. Claro, ya con más calma y todo empiezo a ver así. Y media cena, ¿no? Empiezo a ver así los mensajes. Yo decía, esa sillón de ahí atrás me suena conocido. ¿Sí? Y ese dedito... ¡Ah! Lo dio a mi esposa... ¡No! Es Joaquín. Nunca me había puesto a pensar cuánto le afectaba el escuchar todo el día... Increíble, increíble. Hay un montón de historias que salen de esta anécdota. Primero, cómo tus hijos, en lugar a lo mejor de haber agarrado YouTube o Instagram o algo, Twitter. Y después, evidentemente, lo que significaba a lo mejor en ese momento, Rafael Correa para el entorno familiar. Seguramente, del debate que se producía a casa adentro. Sí, o sea, uno siempre piensa que los hijos no están escuchando lo que uno dice. O que no les importa, no les interesa lo que uno dice. Y ellos están como parabólicas así, escuchando, analizando y haciendo sus propias conclusiones. Y siempre, claro, en esta época tan dura siempre hablábamos de Correa y de... ¿Qué edad tenía, Joaquín, más o menos? Ocho. Ocho años. Ocho, nueve años. Y yo pensé que no les importaba. Es más, nunca me hablaban de mi mami sale en la tele o mi mami es periodista. No les importa. Parece que no les importa, ¿no? Y no, sí les importa. Y eso me sorprendió muchísimo porque él se expresó con mucho dolor y con mucha agresividad frente a lo que decían las redes sociales de su mamá. De la llamada que recibiste, que te dijeron, si sigues tuiteando así, nos vamos a meter en un problema. Bueno, te llegó un problema que fue justamente la sanción de la Supercom. ¿Cómo lo tomaste? Ay, qué indignante. Yo me acuerdo y me indigna todavía. Me tocó pedir, bueno, nos tocó... Fue por linchamiento mediático, ¿no? ¿Qué? Te dicen que es por linchamiento mediático. Sí, he sido la única periodista sancionada por linchamiento mediático junto a este noble medio de comunicación. Nos tocó pedir disculpas ocho días seguidos frente a una mentira y una falsedad que, gracias a Dios, con el tiempo, el tiempo me ha dado la razón y es una investigación que todavía la tengo en la mira. Es más, próximamente voy a sacar un nuevo capítulo de esta investigación. Es la de los medicamentos genéricos. La calidad de medicamentos que compra el Estado ecuatoriano a través de esas subastas en donde nos dicen ahorramos el 50% del costo de las medicinas. Claro, compras polvo, hermano. ¿Sí? Compras tierra empacada ahí en una cápsula, pero eso no sirve para nada. ¿Te sentiste que eras la enemiga del gobierno, sobre todo cuando en medio de todas estas investigaciones te llega la amenaza del explosivo en un sobre? Yo creo que dentro del gobierno había muchos mini enemigos con mini intereses que tienen muchísimo dinero detrás que fueron capaces de hacer este tipo de cosas. Claro, lo que dices, a lo mejor no era nadie del gobierno, pero sí algunos de sus tentáculos. O sea, nadie del gran gobierno, y eso lo entendí con el tiempo. Pero de todas maneras eran sus mini terroristas que no los controlaban y que robaron mucho dinero, robaron mucho dinero, bajo los ojos o ante los ojos de los grandes gobernantes de ese momento. Ya, estas fotos las obtuvimos gracias al archivo del canal, pero ¿cómo se dieron cuenta de que había un explosivo dentro? ¿O que podía hacer algo? Yo salía todas las mañanas luego del noticiero, siete y media de la mañana, y como todavía es muy temprano y me encanta desayunar, para mí el desayuno es la comida más importante del día y la que más disfruto. Me encanta el desayuno, entonces yo siempre me quedaba un ratito afuera en el parqueadero, digamos, en la puerta de entrada del canal, y el guardia me entregaba todos los miles de sobres y de papeles y de qué llegan, ¿no?, y de denuncias. Y siempre revisaba todo ahí porque si no me llevaba mucha basura a mi casa. Ya todo lo que no servía lo botaba en ese momento. Y entre eso me entregaron un sobre que lo abrí de una, como abría todos los sobres, y vi un DVD adentro y estaba titulado, como que me estaban entregando datos de una investigación que yo estaba haciendo en ese momento. Yo dije, bingo, me llegó toda la información que tanto estaba esperando. Dije yo, en mi ingenuidad y mi deseo de dar a conocer la verdad. Y claro, aquí este DVD e intenté abrirlo, y cuando lo abrí tenía como una cuerdita, como un hilo, una piolita muy delgada que amarraba la una tapa con la otra tapa y no me permitió abrirlo del todo. Que yo pienso que tal vez si la abría del todo habría explotado, porque lo que había ahí era un explosivo que estaba activo. Eso fue lo que dijeron los expertos, que como ven en esas fotos, investigaron el DVD, la caja de DVD que me llegó. Y bueno, gracias a Dios, fue solo una amenaza, porque creo que si me hubieran querido matar, me mataban o me hacían daño. No sé qué tan lesivo era ese explosivo, no tengo idea. No, obvio que sí, a Rafael Cuesta le hicieron algo muy parecido y le lastimó la cara, las manos. Y fue una coincidencia, Rafael me llamó y me dijo que el día que me llegó fue un 16 de febrero, si no me equivoco, en este caso fue del 2016 o 17, ya no me acuerdo cuándo fue eso. Fue exactamente el mismo día que le enviaron a él, fue un 16 de febrero. ¿No estaban investigando el mismo caso, por si acaso? Pues él me pidió que investigara si era el mismo grupo o era, qué había pasado. Increíble. Pero mi investigación sigue ahí, durmiendo en algún cajón de algún fiscal. Nunca investigaron nada. Lo cierto es que Yanithi Nostroza no solamente ha sido reportera, como ella se califica, áncor de noticias, investigadora, productora, sino además productora ejecutiva de algunos otros espacios, incluso aquí en el Amazonas, y quiero compartir contigo algo de lo que hiciste, por ejemplo, este fue Café y Bolón. Ah, sí, Café y Bolón, sí, qué chévere. Uno de los programas... Ahí nació el amor, nació el amor entre Andreita Hurtado y pues... Y Juan Andrés. Y Juan Andrés A. Claro, están casados, ¿no? Que ahora tiene una bebé hermosa, sí. Increíble. Después hiciste esto, consultorio 108. Sí. Te veo muy interesada en el tema de la medicina. Me encanta el tema de salud, porque a la gente le sirve mucho y le encanta la información de salud. Y ahí hicimos unas investigaciones chéveres, porque fue dentro de los quirófanos. Y ver el antes y después de los pacientes y lo maravillosa que puede ser la medicina. Indudablemente. Y sobre todo después de la pandemia, yo creo que todos los temas médicos han tomado otro vuelo. Y este es El Caminante, un proyecto completamente distinto, porque era un dramatizado. Claro que sí, también una experiencia súper enriquecedora y súper linda. Y tratando de, no sé, siempre lo que uno hace es con lo que uno sueña, ¿no? Ahí está Ítalo. Y él era un ángel, un ángel terrenal. A mí me han pasado muchísimo esas historias. De que cuando ya estás en las últimas, cuando dices, me entrego a la muerte, llévame, por favor. ¿Sí? Siempre viene alguien y te da una mano. ¿Crees en la vida después de la muerte o en los ángeles? En la vida y por las experiencias te puedo decir que sí creo que hay vida después de la muerte. Y creo que el reto en esta vida es vencer todas esas dificultades internas. Los obstáculos externos son nada, son solamente oportunidades de aprender. Pero el poder crecer como espíritu, que tu espíritu evolucione, es el gran reto de estar en este mundo. Y por eso, como fallamos tanto, Dios nos da esta maravillosa oportunidad de venir a intentarlo de nuevo. Le hago retweet a sus palabras. Y también quiero creer permanentemente en la vida después de la muerte. Este es, yo te diría, Janet, de verdad, el trabajo que yo más he disfrutado de lo que has hecho. Sobre todo porque es el caso Serrano, que quiero que lo cuentes brevemente, porque la verdad que si tuviésemos que explayarnos tendríamos que hacer un programa exclusivo para esto. Pero que le cuentes brevemente a la gente qué es lo que está pasando con Nelson Serrano y qué es lo que te motivó para hacer esta investigación que se transforma después en un documental, incluso que le has tenido la oportunidad de mostrarlo en algunas partes del mundo. Este es el caso de mi vida y no voy a descansar hasta que esta persona pueda demostrar su verdad. Y mira que este caso empezó con una intuición. Yo empecé siguiendo la historia de un asesino, de un supuesto asesino, y apenas conocí un poco más de cerca a la persona, a su familia. Y claro, después de leer un par de documentos, me convencí que es inocente. Y a lo largo de la investigación y del seguimiento, este caso ya más de 20 años, se ha comprobado que es un inocente que lleva más de 20 años preso injustamente y que está constantemente expuesto a una ejecución, pero que es un muerto en vida porque ha acabado con la vida de él. Es una injusticia total y la de su familia. Y tiene una fortaleza enorme de la que es una persona de la que ha aprendido mucho. Lo admiro mucho y pues es ahí. Es un caso que lo tengo como una misión, que siempre, siempre, siempre usar la voz y que se sepa la verdad. Hay un inocente en la ruta de la muerte, es ecuatoriano, y pues no me cansaré de gritarlo. Ojalá algún día él pueda venir y estar sentado así aquí al lado mío como yo estoy al lado tuyo y poder contar el final de esta historia. Ojalá que sea así. Ahora, cuando dices salir y decir las cosas, siempre eres y te ha caracterizado decir lo que piensas. Pero también algo de lo que nos hemos dado cuenta junto al equipo de producción e investigación, que quieres una mujer que así como tienes mucha fortaleza a lo mejor para exponer sus ideas, cuando te equivocas también puedes decir me equivoqué. Y hay un tuit que tiene muchísimas reproducciones y muchísimos likes porque es un video que lo compartiste en tus redes sociales y es el video en el cual le pediste disculpas a la gente en Guayaquil cuando nos estaba azotando el tema de la pandemia. Escuchemos un pedacito. La primera opinión que yo di sobre la situación del coronavirus en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil, hoy me presento aquí ante ustedes para pedir disculpas públicas. Guayaquil, Guayas, Ecuador, mil disculpas. No fue mi intención ofenderlos. Estamos viviendo días de intenso dolor y nerviosismo y eso nos lleva a cometer errores. Yo hoy estoy reconociendo los míos y agacho mi cabeza frente a quienes hayan ofendido con mis palabras. Esto pasaba, Janet, cuando en Guayaquil la gente se moría en las calles. Yo fui uno de los que te comenté sobre tu tuit, fui uno de los tantos que se sintió ofendido y golpeado por las palabras. ¿Qué elegiste para enviar un mensaje tan fuerte como el de esta mañana? De la misma manera, soy uno de los que acepta las disculpas. Borrón y cuenta nueva. A unirnos con más fuerza para salir de este momento. Para mí fue una lección de lado y lado. ¿Por qué te lo digo? Porque yo estaba viviendo también momentos muy tensos. Yo había regresado de México y con esta cosa de que no sabía si traías el bicho encima, si te ibas a morir y si ibas a matar a tu familia de parte. No le mandé a mi mamá, que es una persona con una salud muy vulnerable, que no vuelva a mi casa porque nos podemos morir todos y ella primero. O sea, viví también en carne propia esa tensión. Y tenía tantas ganas de salir a la calle a decirle a la gente, no salgas, por favor, quédate en tu casa porque te vas a morir. No te estoy mintiendo, mira a tu alrededor, todo el mundo se está muriendo. Y sentí esa frustración de que la gente no escuchaba esto. De que no teníamos otra opción. Sí, la gente estaba pasándola muy duro, no había que comer, tenía mucha hambre. Si no sales y no trabajas ese día no comes, lo mismo que está ocurriendo hoy día con este paro. Pero yo decía, no es que si sales y devengas tu día de trabajo vas a tener una oportunidad de regresar. Es que si sales te mueres. Y tenía ganas de salir así. Y bueno, pues toda esa explosión que estaba dentro de mí la expresé en un mensaje que no estuvo en el tono correcto, que no fue nada oportuno y que finalmente no llegó como yo quería que llegue. Y cuando uno se equivoca, uno tiene que tener la valentía de... Pero te das cuenta que la gente así como pegó, también aceptó tus disculpas. Bueno, lo pagué con sangre, la verdad, aunque sí lo pagué con sangre, pero ¿sabes qué? Pero lo hiciste. ¿Sabes qué es lo lindo de eso? Que aprendí. Aprendí mucho de mí. Aprendí de esa fortaleza que uno tiene que tener cuando uno está en el paredón, ¿no? Así, ta, 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 aguantando la matralladora. Así, ta, 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 ta. Y tener la valentía de decir, ok, ya, ya aguanté, ya pedí disculpas y ahora, si me permiten, tengo que seguir adelante porque tengo una misión muy grande en mi vida, que es cumplir mis sueños y pues ayudar a los demás en la medida que pueda. Entonces, sigo adelante. Antes de ir a la pausa, hay un video muy cortito que lo compartiste también en tus redes y es el día que tuviste un accidente, que la verdad, cuentas lo que pasó y que obviamente no solamente fue doloroso desde lo físico. Lo vemos. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo aquí recuperándome. Tuve un accidente un poco feo el fin de semana durante el feriado y me afecté bastante un dedo que los médicos están tratando de salvarme. Por suerte estoy muy confiada, muy optimista porque sé que tenemos unos médicos espectaculares y que sé que ya hicieron lo mejor por mí. Ahora solamente toca esperar a ver cómo mi cuerpo reacciona y ver que todo quede lo mejor. Esta simplemente es una prueba más que a uno le pone en la vida. Yo lo veo como una gran oportunidad para explorar dentro de mí, ver mi fuerza interior y ver qué es lo que puedo aprender de esto para poder a partir de hoy ser una mejor persona. Una mujer valiente, eso es lo que mostraste, una mujer valiente, siempre compartiendo tus experiencias. Hacemos una pausa y cuando volvamos entramos al bloque final para compartir algunas cosas más en El Buscador en Red con Janeth Inostroza. Muy bien, continuamos con El Buscador en Red con Janeth Inostroza. ¿Qué tal le estás pasando, Janeth? Súper bien, aquí me quiero quedar ya. Me alegra, me alegra, me alegra que te sientas cómoda. Hablando de comodidad, decías en el... Y te invito a que nos metamos nuevamente en El Buscador porque dijiste hace un rato que en Twitter es donde más cómoda te sientes y queremos compartir algunos de los tuits muy destacados, likeados y este es uno de ellos, en donde dices qué pánico estar en manos de políticos que priorizan su hambre de poder sobre los intereses de un país que necesita estabilidad y paz para salir adelante. Nunca he estado de acuerdo con los golpes de Estado, ni siquiera durante la oscuridad correísta. Ley del Cangrejo y utilizas el hashtag del Pandora Papers, esto lo enviaste el año pasado. Y lo decíamos en un bloque anterior, ¿te acuerdas? Que hablábamos que nunca has estado en contra, o mejor dicho, nunca has estado a favor de los golpes de Estado. Así es, porque nunca nadie te cuenta cuál es el plan y qué va a pasar después. Y de la experiencia que tenemos, cada vez que hemos roto la democracia nos ha ido peor. Claro. Entonces, por eso digo la idea del Cangrejo, nos encanta ir para atrás, ¿no? Porque yendo hacia atrás es en donde más afianzan los intereses de los mismos de siempre. En cada crisis hay un grupo que es siempre el mismo y siempre gana mucho dinero y gana mucho poder. ¿Sabes qué es lo que a mí me parece? Además, que está unido al siguiente tuit, por favor, que quiero que pongan. Que cuando hacen eso, cuando van para atrás, cuando generan caos, cuando dividen, lo que hacen es espantar a los que quieren venir a hacer bien las cosas. Y gran parte terminan siendo los jóvenes, que muchas veces a lo mejor no participan o ni siquiera saben de qué es lo que se están quejando. Dice, fuerte, pero directo a la vena. Es angustiante ver que solo los adultos mayores son los que salen a las calles a protestar para defender sus derechos. Los jóvenes solo se quejan, pero no actúan. Lectura recomendada y es obviamente la columna que comparte el 18 de marzo Bernardo Tobar, en donde Kant, el complejo de Freud y la guerra, es uno de los editoriales que compartías de Diario Expreso. Así es. ¿Sigues pensando esto que los jóvenes actúan poco? Sí, totalmente, pero sabes que como siempre uno va igual conversando, hablando, escuchando, que trato de hacerlo, los jóvenes no salen a la calle porque los políticos han dejado de ser empáticos. No son empáticos, entonces los jóvenes huyen de esta realidad en donde ser político es sinónimo de ser corrupto, es sinónimo de llevar adelante intereses personales o de que te acaben con tu reputación, en lo cual tienen razón. Pero, pues, si aquí los jóvenes no son los protagonistas de las grandes revoluciones, no violentas, por favor, de las revoluciones del pensamiento y de las ideas, entonces, pues, no se quejen porque vamos a seguir en lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Estamos complicados con Jota, decía un tío mío. Háblame de valiente, cuéntame, ¿qué es valiente? Esa es parte de mi reinvención y de mi crecimiento personal. Aprendí mucho de mí y quise compartirlo con las demás mujeres. Y fue un reto salir de la pantalla y irme de ciudad en ciudad con ese terror de ver si es que uno tiene o no tiene poder de convocatoria y si hay gente que a uno le quiere escuchar. Y me sorprendió de tener un gran poder de convocatoria y de haber podido compartir las ideas de valiente con muchísimas mujeres, ¿no? Y mi reto ahí es hacer que las mujeres crean en ellas. Cree en ti. Ese es el famoso empoderamiento, que es una palabra que me cae pésimo, pero empoderarme, empoderarse es creer en ti. ¿Y Visionarias va también un poco ahí caminando por el mismo sendero? Claro, Visionarias es un medio, justamente es un nuevo canal digital, bueno, ya no tan nuevo, ahí vamos creciendo y que busca justamente darle ese espacio que las mujeres merecen. Destacamos mucho esas historias inspiradoras y bonitas y muy valientes y pues levantamos también la voz de las mujeres. En todos nuestros foros hay mujeres, claro, cumplía 80 años ese día que nos dio esa entrevista. Don Alfonso, increíble. Vamos a compartir algo más de lo que hemos encontrado en tus redes y que tiene que ver con este reconocimiento que te entregó nada más y nada menos que un presidente de la República. Siendo periodista de Tel Amazonas, te entregan este reconocimiento honoris causa, nada más y nada menos que el doctor Rodrigo Borja. Así es, un honor. Pues siempre es este privilegio de estar en este lugar en donde tú estás como siempre al pie del cañón y en donde las papas queman, como dicen. Y eso a veces produce cosas como estas, que haya organizaciones que entregan este tipo de reconocimientos que te hacen sentir muy honrado y muy orgulloso. Pero te voy a confesar algo, a mí lo regalado lo valoro mucho, pero no está como presente en mi vida. Ni siquiera me había acordado que tenía cierto ese reconocimiento honoris causa. Y a mí me encanta más bien luchármela. Eso es lo que más me gusta. ¿Cuántos años llevas en el periodismo? 32. Ya perdí la cuenta. Seguramente, si te pregunto qué cuestionamientos has hecho, debes tener, no sé, centenares de miles. Pero si yo te pregunto, ¿qué nunca te han preguntado a ti y te hubiese gustado que te pregunten? ¿Hay alguna pregunta que te hubiese gustado que en alguna oportunidad te hagan y no te han hecho? ¿Cómo te sientes? Sí, no sé, siempre me veo tan fuerte, me veo como tan combativa, pero nunca nadie se pregunta por qué soy tan combativa, por qué me veo tan fuerte, por qué me veo tan distante, por qué pongo tantas barreras. Y la gente que se ha atrevido a pasar esa barrera y sentarse al lado mío y preguntarme, ¿cómo te sientes? Entonces, esta es la gente que está presente en mi vida y que es 100% leal, que está allí, que sé que cuento con esas personas, porque cuando superaron esa barrera, realmente conocen a esa verdadera mujer, ser humano que hay detrás de todo este caparazón que ustedes ven aquí. Lindo, lindo. Nosotros acá te vamos a hacer una pregunta, con la cual cerramos el programa siempre, y es mostrándote una gran cantidad de fotos de este recorrido que hemos hecho de tu carrera, Janet, de tu vida profesional y personal. Y lo que te voy a preguntar es, ¿qué ves cuando te ves? Veo un sueño cumplido. Yo hago lo que me gusta. He llegado a donde yo he querido. Y eso me hace sentir exitosísima y sobre todo feliz, porque para eso vinimos de este mundo, para ser felices. Y tú me has mostrado, has hecho un recorrido por toda mi vida, por mi familia, mis hijos, mis fracasos, mis aciertos, mis malos ratos y mis buenos ratos. Todos han sido parte de mi historia, mi crecimiento, y esa lucha por cumplir un sueño. Yo tuve un sueño de ser periodista, y soy periodista, y me levanto todos los días a disfrutar de ese sueño. Entonces, esto me hace muy feliz. Y ya sabemos cómo te sientes. Estás feliz. Un aplauso, por favor, para Janet y Nostrosa, que ha estado con nosotros. Espero que la hayas pasado muy bien. Muchas gracias, Andrés. Nosotros la hemos disfrutado muchísimo. Y invitarte, ya sabes, que las puertas de tu casa están abiertas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y pues sí, he disfrutado muchísimo, así que espero que mucha gente vea este programa. Seguro que será así. Y con ustedes nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la noche, aquí en El Buscador en Red, por Tel Amazonas. Chau, chau. Gracias, Janet. Chau.